Los alcaldes de 17 municipios de la provincia han recibido hoy en la Diputación los convenios del Plan de Restauración Hidrológica Forestal y de Protección de Cauces del Guadiana, un procedimiento que se realiza en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y que cuenta con un presupuesto total de 10 millones de euros. La entrega se ha realizado tras la firma de adendas a estos convenios, que contemplan una reducción en la aportación que tienen que hacer los ayuntamientos, que solo deberán aportar un 5% del coste total de las obras. Nosotros pondríamos ese 15%, que es un millón y medio de euros, y los ayuntamientos, entre todos los ayuntamientos, entre los 17, pondría medio millón de euros. Creo que es una cantidad que ya es plenamente asumible por parte de los ayuntamientos. Siete de estos ayuntamientos, entre ellos Jabugo, Puebla de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana, iniciarán las obras este mismo año, mientras que el resto se espera que lo hagan el año que viene, con vistas a que en 2014 estén terminadas las distintas actuaciones. Gracias a este plan se llevarán a cabo en los pueblos de la ribera del Guadiana obras importantes en la limpieza y protección de cauces tan necesarias para la prevención de inundaciones, así como actuaciones de preservación del paisaje y de recuperación de espacios naturales, como la creación y adecuación de vías verdes, centros de interpretación o aulas de naturaleza.